Hola amigos de Creadores Digitales, bienvenidos a este su podcast de seguridad y tecnología, de tecnología y seguridad, y estamos grabando este podcast en un dominguito, ya al final de horas de trabajo o de descanso, según sea el caso, porque tenemos un evento que se aproxima, ya está en ciernes, y estamos platicando con varias personas interesantes. De entrada, déjenme comenzar con el señor Irán Camarillo, que normalmente me acompaña para la grabación de los podcasts de seguridad. ¿Cómo estás, Irán? Bien, León, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal este domingo ya en la noche? ¿Listo para descansar? Bueno, terminar el podcast y a descansar, ¿no? Sí, claro que sí, pues estoy muy emocionado porque esta semana se está juntando con, bueno, octubre ya habíamos dicho que se están juntando varios, pues ahora sí que eventos, que tienen que ver con la comunidad de software libre o con Linux en general, y eso pues me tiene bastante contento, y uno de estos eventos que ya viene, fíjate, es el Fedora Women's Day 2019, que se va a celebrar en la Ciudad de México, ¿cómo ves? Oye, pues suena muy interesante, y ¿sabes qué es lo más importante? Que va a ser en la FES Acaplán de la UNAM, entonces yo creo que es un lugar un poco céntrico para la mayoría de todos los que vivimos aquí en la Ciudad de México, no sé si tal vez vaya a haber streaming, pero esperemos que sí, así está mucho feliz. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Y fíjate que justo ahorita en la línea nos están haciendo a favor de prestarnos un poquito de su tiempo y por así que platicarnos cómo ha sido esto y de qué viene, de qué vamos a encontrar en este Fedora Women's Day. Y tengo el agrado de presentarles a Efraín Robledo, el señor Kraken, para los que ya lo conocen y para los que no, él es el embajador de Fedora. Hola, Efraín, ¿cómo estás? Hola, Efraín. Hola, buenas noches, León, Irán. Bien, bien, aquí un poco, dedicando un poco de tiempo a nuestros eventos. Qué bueno, ¿va a haber sombreros azules ese día? Esperamos tenerlos. Perfecto, no, pues me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y también en la línea se encuentra nuestro buen amigo Alex Callejas, Alejandro Callejas, ARC AXL e ingeniero de software, de soporte, perdón, de Red Hat. Alex, como siempre, un placer saludarte. ¿Qué tal, León? ¿Qué tal, León? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? No, súper bien, súper bien. Aquí muy emocionado con este evento. Sí, la verdad es que es un evento que nosotros hemos preparado con mucho cariño. La verdad es un evento que queríamos realizar desde hace algo de tiempo. Este año que empezamos de nuevo con la Comunidad de Fedora en México. es un evento que nos emociona y pues les hemos hecho, les hemos puesto ahí todas las ganas que tenemos para que salga bastante bien, a pesar de, como ya lo dices, está muy concurrido este mes de eventos de software libre y la verdad, pues, qué bueno. Alex, oye, pues, cuéntanos, cuándo va a ser y qué es el Fedora Women's Day para empezar, ¿no? Pues, mira, es una, es un evento, una celebración que hace el proyecto Fedora, al cual nosotros, tanto el señor Kraken como el servidor apoyamos, somos parte del proyecto Fedora y ellos tienen una iniciativa, tienen un área que se llama el área de inclusión, en la cual desarrollan esta celebración del Fedora Women's Day, en donde se celebra a las mujeres en tecnología, ¿no? Todo lo que ellas aportan, todo lo que ellas hacen que es tan valioso para nuestro, el desarrollo de nuestros, de nuestros productos de, de Open Source. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, básicamente, teniendo una, un, unas cuantas pláticas que ellas nos proporcionan y, para esta ocasión, nosotros lo hemos querido dirigir hacia la comunidad universitaria, donde sabemos que hay muchas chicas interesadas y que tal vez necesiten un pequeño empujoncito para, para que vean que se pueden desarrollar y muy bien en este, en este mundo del software Libra, ¿no? Perfecto. Señor Kraken, ¿por qué, por qué Fedora voltea a ver el trabajo que están realizando las chicas? ¿Por qué generar un, eh, Fedora Women's Day? ¿Por qué le interesa esto a Fedora? Mira, mira, principalmente tenemos, dentro del proyecto Fedora, tenemos muchas usuarias que trabajan en diferentes partes del, del sistema operativo. Mira, parte de la, de las personas que van a estar, este, remotas, este, están muy involucradas con, con la parte de los festivales de instalación de software Libre. O sea, me parece que, la, este, la, la compañera, este, Tatika Leandro, es, este, forma parte de, de las iniciadoras de la movida de la, la identidad gráfica del FliSol. Hasta donde entiendo yo, ella fue una de las, la, la, la persona que promovió el logotipo de, del FliSol. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos, este, gente picando código en, en partes, este, fundamentales. No solamente en diseño, como mucha gente cree. Y pues, prácticamente es eso. Son, este, si tenemos, este, la parte femenina en el proyecto Fedora. Este, es muy importante que la gente lo entienda, ¿no? O sea, en esto no es, no es un proyecto de puros hombres. También están las mujeres, y las mujeres aportan ese, ese saborcito que hace que la distribución esté a punto como es ahorita. Digo, anteriormente también, dentro del proyecto Fedora, he de reconocer lo que hemos tenido, este, cabezas de, cabeza de proyecto. Este, mujeres, que han hecho un trabajo impresionante. Así que, pues, hacer estos eventos nos ayuda mucho a darle difusión y enseñarle a las chicas que también pueden participar en, en proyectos de software libre. Perfecto. Pues, ¿cuándo es, Alex? ¿Cuándo, cuándo cae? Este, a partir de qué hora podemos asistir a este evento? Este evento lo estamos realizando en la FESA Catlán, allá por el, por aquí, por el norte de la ciudad. Ahí las autoridades universitarias nos han dado todas las facilidades para realizarlo. Tenemos un auditorio bastante bonito, bastante grande, donde pueden asistir a escuchar las charlas. Va a ser a partir de las nueve de la mañana, el próximo jueves, este jueves de esta semana, el próximo jueves 10 de octubre. A partir de las nueve de la mañana y hasta las cuatro de la tarde, vamos a tener la ronda de las, de las pláticas. Vamos a tener también por ahí un pequeño break para, para hacer un poco de networking, tú sabes, para conocernos un poco más en corto. Y ya para el final vamos a tener una mesa redonda con todas las chicas que van a presentar su plática para resolver dudas, inquietudes, pues, de toda la, la comunidad que participe. Perfecto. Oiga, señor Kraken, Alex, ¿esta invitación es solamente para mujeres o también los hombres son bien recibidos? ¿O cuál va a ser la dinámica? El evento está dirigido para las chicas universitarias, sí, pero no es un club de Toby, ¿no? O sea, no es un club de Toby a la inversa, ¿no? Entonces, puede ir cualquiera, de hecho, nosotros lo platicamos primero con, con ellas, con las chicas, con, tanto con las chicas que nos apoyan dentro de, de la facultad, como con las chicas que van a dar la presentación, si nada más querían que fuera solamente para mujeres. Y ellas nos han comentado que ellas les gusta que el evento sea público, ¿no? Vamos a celebrar a las mujeres en tecnología, pero está abierto a todo público. Cualquiera puede asistir y no hay ningún problema en ese sentido. Excelente. Me voy a meter un poco en el tema político, o tal vez no político, pero muchas veces me he topado con eventos en el que han sido organizados por hombres y no han sido bien recibidos por las mujeres. Es decir, por ejemplo, este es un woman's pain, ¿no? Y tal vez esté entendido dentro de la comunidad, pues, que lo están organizando chicas y todo lo contrario. O sea, son hombres los que lo están organizando. ¿Han tenido algún problema con eso? ¿Se enfrentaron a algo? ¿O fue bien recibido entre las mujeres? Mira, Iram, yo creo que, y creo que no me dejará mentir, nosotros hemos sido muy respetuosos en ese sentido. Nosotros representamos ahorita en este momento a la comunidad Fedora México, pero nos acercamos primero a una de las chicas. Ella estaba interesada en apoyarnos en la organización de algún evento. Le propusimos el Fedora Women's Day. Realmente ella es la cabeza de la organización y nosotros nada más la apoyamos. La apoyamos en el sentido de cómo hacemos el evento. Las personas a las que nosotros invitamos, nosotros, tanto Kraken como yo, como Beto, que es otra persona que no está ahorita con nosotros. Fuimos los que hicimos el acercamiento con las chicas y les brindamos la invitación para participar. Y pues realmente hemos sido en ese sentido muy respetuosos para no tomar decisiones, digamos que sean unilaterales del grupo, ¿no? Al contrario, siempre preguntamos si les parece bien que lo hagamos de una manera o de la otra, porque, pues sí, el evento es enfocado a celebrar a las mujeres. ¿Cierto, Kraken? Sí, claro. Mira, me parece que este evento es resultado de la participación de nuestro compañero Alberto en el FLOS de este año, que se llevó a cabo en Budapest. Si no me dejas mentir, Alex, fue en Budapest. Es correcto. Este fue Alberto desde aquí a representarnos y, pues, como les digo, yo, ahora sí que, perdonen mi fanatismo, pero yo he visto el trabajo de Tatika Leandro, que es la persona a la que estamos mencionando. La verdad, es un lujo tenerla con nosotros. Yo conozco su trabajo como diseñadora y me gusta mucho. O sea, la verdad es que aprendí muchísimas cosas con ella, estando en el Fedora Project. Así que, pues, adelante, Alex, por favor. Sí, de hecho, ella hace todo el diseño de lo que es el branding de Fedora. Los carteles que ustedes pueden ver y todos esos gráficos que nosotros hemos manejado hasta ahorita, los ha diseñado Tatika. La verdad, sí, como bien dice Kraken, es un lujo poder tenerla. Y ella también, al ser la cabeza del área de inclusión de Fedora, ella también nos ha dicho, a ver, hagamos esto, hagámoslo así, se tiene que hacer de esta manera. Y, digo, nosotros somos parte del equipo organizador, pero realmente quien está organizando todo son estas chicas. Yema en la FES y Tatika del lado de nosotros, de Fedora. Perfecto, entonces ustedes prácticamente son facilitadores para que esto se lleve a cabo, ¿no? Me llama mucho la atención, tienen un muy buen cartel, todas las chicas, todos los speakers o todos los ponentes son mujeres, obviamente. Bueno, no obviamente porque también hay veces que hay vías de tecnología en donde van ponentes hombres. Pero en esta ocasión solamente hay chicas como speakers, no son de, como dices, no son nada más de medio pelo, vamos a decirlo así. Tienes gente interesante. Y me comentaban de una dinámica en donde van destapando a cada una de ellas, de las que van a participar. ¿Quién fue la primera de la que ya dieron noticia que va a ser una de las ponentes de este evento? Sí, mira, es algo que hemos hecho, empezamos con la promoción del evento exactamente 10 días antes, iniciando con los carteles y haciendo la difusión. Y a partir de hace cuatro días empezamos a destapar quiénes son las speakers. La primera de ellas fue Ale Ramírez, que ella es consultora senior en Red Hat, pero ella tiene un doctorado en física y en matemáticas. Entonces es una persona de verdad muy valiosa en la oficina y nos va a estar platicando un poco de automatización, lo cual igual es un lujo también que ella nos platique un poco de eso. Va a hablar de Ansible, ¿verdad? Así es, sí, 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 va a hablar de Ansible, nos va a dar una pequeña introducción a Ansible y que ella lo maneja todos los días, entonces es alguien de verdad que va a ser una charla muy buena. Perfecto, súper rudo. Señor Kraken, ¿quién fue la segunda? Hola, señor Kraken, ¿sigues vivo? ¿Se durmió? No, creo que se cayó, tal vez. No, me caí, aquí sigo, perdón. Ajá, permítanme, estoy checando la receta de cocina. Un segundo. Ajá, bueno, la segunda persona que se, bueno, la segunda compañera que nos va a ayudar con una charla es Gloria Palma y ella nos viene a hablar de Containers. Perfecto. Y la tercera, Alex, ¿quién fue la tercera que ya destaparon también? Sí, la tercera igual, es un lujo tener esta chica, es, digo, todas, todas en sí, es un grupo muy, muy bueno de speakers, pero nos va a acompañar Marisela Sánchez de las comunidades de Arroz, TMX. Esta niña es una pieza muy importante en la comunidad de Python, ella ayuda a organizar el Picon y el Pilatam y ella nos va a venir a hablar un poco, a compartir un poco sobre pruebas, sobre testing. Va a estar bastante interesante también su charla. Ella es la primera que habla, iniciando el evento, ella es la primera que, la primera charla que van a poder escuchar y va a ser súper, súper interesante. Muy bien, señor Kraken, la cuarta, creo que es la última que han destapado hasta ahorita. Sí, claro, mira, tenemos aquí a Perla Castillo, es desarrolladora web en la Agencia Digital de Innovación Pública, es un lugar donde yo también frecuento porque yo también trabajo ahí, y pues ella está en la parte de arte y marketing, pero utilizando Python, y también forma parte de la comunidad de Python, de Python, PyMX. Perfecto, y nos vamos a tener que quedar con las ganas de conocer a las otras tres chicas que también van a formar parte de su cartelera, pero que todavía no son destapadas, seguramente mañana destaparán a la siguiente, ¿verdad? Es correcto, mañana tenemos a otras chicas, y digo, vienen las pláticas, tenemos pláticas en remoto, que es lo que les podemos adelantar. Mañana y pasado tenemos ahí algunas sorpresitas, y cerramos con broche de oro, con una chica que es impresionante. Entonces, de verdad que es un cartel muy bueno, nos ha dejado muy satisfechos, y pues nos encantaría que nos acompañara toda la gente que pudiera. Excelente. Me queda otra duda. ¿Cómo llegamos para allá? ¿Cómo se llega a la FES a Catlán? ¿Craken, si recuerdas cómo? ¿Caminando? Mira, sería mentirte, pero parece que hay que llegar, si vienen en sistema colectivo metro, llegan a la estación Toreo, y afuera es un paradero de camiones, y buscar el microbus que te lleva directamente a la FES a Catlán. Hay un servicio directo que cubre la ruta, punto a punto. Me parece que es en el andén I, que es donde salen los colectivos que van hacia la FES a Catlán, directo. ¿Y dentro de la FES a Catlán, en dónde se va a llevar a cabo? Dentro de la FES va a ser en... Déjame darte exactamente el dato, porque el nombre de este señor está medio largo. Es en el edificio A1, en la planta baja, es el auditorio 1, el edificio es el A1, en la planta baja. Es en el auditorio 1, Gerardo de Lizarritu y Olague. Lo conocen todos como el auditorio A1, el auditorio 1 del edificio A1. Me parece que hay más, pero sí es un aforo bastante interesante, bastante cómodo, porque sí es un auditorio bastante grande, entonces tenemos forum para recibir a muchas personas. Perfecto, yo supongo que van a colocar ahí algún anuncio en la parte de afuera, en todas las entradas, o les darán tal vez algunas indicaciones a los policías, ¿no? Sí, de hecho justamente mañana tenemos la junta, hemos tenido juntas ya en estos últimos días casi diarios, para cerrar estos últimos detalles, pero sí mañana tenemos la junta de la escuela, para tener estas indicaciones bien claras, para que todos sepan dónde es, porque sí esperamos recibir algo de gente. Súper, oye, empieza a las 9 de la mañana, está terminando alrededor de las 16 horas, es decir, 4 de la tarde, ¿va a haber algún break para comer? ¿Cómo va a ser el asunto? Porque ya para las 4 de la tarde ya está dando hambrita, ¿no? ¿Qué vamos a tener, señor Kraken? Pues mira, aparte de tener los espacios en la FESACatlán, la idea es que mientras se hace el networking, tratamos de acercar a la gente, digo, la misma institución tiene su cafetería, tratamos de hacer el recorrido con la gente que está interesada y irnos a comer algo, esa es una de las principales ideas que tenemos nosotros en el Fedora Project, es compartir. Digo, generalmente la misma institución nos pone café, galletas, digo, eso es básico, en toda charla que va a durar un buen rato, pero generalmente en este previo a que haya una charla nueva, en que se tome este tiempo de break, tratamos de hacer el networking, porque hay mucha gente, o sea, se los puedo asegurar, que van a encontrar a alguien que lleva una temática similar a ustedes, y eso está bien chido en los eventos de Software Libre en los que hemos participado, digo, el señor Alex no nos va a dejar mentir. Es correcto. Sí, tal cual como bien lo dice Kraken, vamos a tener ahí un poco de café, galletas, lo clásico, más aparte tenemos por ahí alguna sorpresa que nos va a dar el buen Beto, pero sí vamos a tener algo de comida para que nos puedan acompañar, y al final la idea es que durante la mesa de discusión sea no tan formal, sino que a lo mejor nos sentemos todos alrededor y compartamos tal vez un refresquito, ya sabes que las bebidas alcohólicas que se acostumbran a este tipo de eventos, pues en la escuela no puede ser, ¿no? Claro. Pero trataremos de hacerlo lo más próximo posible, ¿no? Lo más cordial. Lo podemos tener por ahí, así es. Bueno, y supongo que después del evento también piensan hacer una reunión en la tarde, o ya se termina el evento y ya, cada quien para su casa. Bueno, terminamos el evento y de hecho al final del evento tenemos la invitación, le digo, como nosotros estamos llevando la comunidad de Fedora a México, tenemos reuniones mensuales y nuestra próxima reunión va a ser por ahí del veintitantos de octubre, me parece que es el 24, o sea, 10 días después, no, 14 días después tenemos nuestra reunión, entonces va a ser la invitación de, si nos quieren acompañar, tenemos pláticas muy interesantes, de hecho me parece que en esta reunión se va a presentar con nosotros de nueva cuenta Rolando Cedillo, el mismísimo pastor, entonces son charlas que son muy interesantes y... Polémicas a veces. Nosotros tratamos de no dejar... Polémicas a veces, porque imagínate tener en un mismo aforo al pastor, a Sandino y a Chavero, entonces, y es, son unas charlas muy muy buenas, que de hecho pueden ver también en nuestro repositorio, tenemos ahí algunos videos y todo lo que hemos hecho durante estas pláticas, seguramente las pláticas que tengamos en el Fedora Gómez Day las vamos a poner también ahí, para que... Eso es muy buena, muy buena información, lo van a grabar, entonces, y va a haber streaming o lo vamos a poder ver diferido? Estamos trabajando en lo que es el streaming, estamos todavía cerrando esa parte, el problema que tenemos sobre todo es el ancho de banda de la universidad, como sabes, es una escuela y es muy complicado que tengan el ancho de banda necesario para poder transmitir en streaming, pero ten por seguro que trataremos de grabar lo más que se pueda, ese mismo día tenemos alguna cobertura en vivo, porque como viene esta chica Ale por parte de Red Hat, ella, a través de ella conseguimos tanto publicidad en las redes sociales de Red Hat, por ahí también ya se pusieron los anuncios en el LinkedIn, en el Facebook de Red Hat, y ellos nos van a apoyar con algunas, algunos shots en vivo, o sea, como estos clásicos videos de Instagram o de los lives de Facebook, van a hacer así, pero van a hacer videitos cortos, nosotros tenemos la intención de grabarlo, y para posteriormente editarlo y subirlo en el repositorio, estamos trabajando en el streaming, esperemos que esas negociaciones que estamos llevando siguen a buen fin, pero sí estamos un poco limitados por el ancho de banda, esa es la pregunta. No hay problema, no hay problema, ahora sí que hay que hacer lo que se pueda con lo que se tiene, y la otra pregunta es, ya que quedó claro, gracias a la pregunta de Iram, que pues no está limitado únicamente para ingreso de chicas como asistentes, pero vale la pena preguntar, cualquier persona, me refiero a el nivel técnico, puede participar, es decir, necesito ya saber algo, o se puede, ahora sí que asistir si no conoces mucho de tecnología. Bueno, León, pues yo les recomendaría muchísimo que fueran, digo, independientemente de que estés envuelto en el mundo del software libre, de la tecnología y todos los saberes relacionados, yo les recomendaría mucho que se den una vuelta a este tipo de eventos, digo, principalmente porque es muy difícil lograrlos, uno, dos, va a haber gente que sabe muchísimo del tema, tres, vas a encontrarte con alguien que sabe de este tema y que quiere compartir, esa es una de las grandes virtudes de hacer eventos de software libre, o sea, yo les recomendaría que se tomen el tiempo en poder ir a este evento, no solamente chicas, digo, también a los caballeros, si quieren aprender de gente que sabe mucho y que le gusta compartir, que eso también es complicado hoy en día, encontrar gente que nos enseñe cosas nuevas, este, pues, sin más, la invitación está abierta a todos, recuerden que para poder acceder a la universidad, eso también es importante, llevar identificación, y principalmente avisar para dónde van, porque si no, no los van a dejar pasar, o sea, en el acceso hay una, bueno, están los polis, y los polis te van a preguntar a dónde vas, o sea, sí, generalmente, pues, mira, a mí me ha bastado con, o sea, porque yo he dado charlas en las mismas instalaciones relacionadas con Fedora, o sea, basta con que tú enseñes el cartel, una, este, captura de pantalla del cartel en la puerta, y con eso te dejan pasar, es más, les puedes pedir indicaciones para cómo llegar. ¿Dónde podemos ver ese cartel? ¿Dónde podríamos ver, este, ahora sí que, el programa? ¿Dónde estamos siguiendo esto? ¿En qué cuentas de Twitter? ¿En qué cuentas de redes sociales? ¿Cómo podemos enterarnos de más información? Mira, este, pues, igual, la invitación está abierta, está a mi cuenta de Twitter, arroba SR-kraken, la de mi proyecto personal, arroba Eva Fedora, la del compañero Alex, que es Dark, Dark-alx, me parece, digo, confírmame, Alex. AXL. AXL, Dark-alxl. Bueno, mira, ajá, digo, digo, tratamos también de estarlo moviendo en Facebook, también en Facebook estamos como comunidad Eva Fedora, digo, ahí vamos subiendo también carteles, y directamente, igual un, un mensaje directo, y lo seguimos compartiendo, digo, este, esta semana va a estar muy movida con este tema, y vamos a tratar de que llegue al mayor número de personas posible. Excelente. Pueden checar en la página de Meetup, de la de Meetup.com, nosotros estamos como Fedora México, y ahí viene un registro de todos los eventos que hemos tenido, y obviamente también ahí está, todas las indicaciones y todo el cartel que tenemos para, para este próximo jueves, ahí también lo pueden encontrar. Excelente. Miran, sí, adelante. El día del evento habrá alguien que esté pendiente de las redes sociales, ya ven que cuando estás organizando algún evento, pues estás ocupando, viendo lo de los, que no funciona el audio, que no ha llegado la siguiente ponente, etcétera, para las personas que van a estar ahí afuera del edificio, y que tal vez no lleven el cartel, o no tengan algún acceso a internet, ¿ustedes tienen algún número o algo, para que los contacten directamente ese mismo día? Es parte de lo que, de lo que estamos checando, te digo que mañana tenemos esa, esa última junta con la gente de la universidad, para checar esos puntos, para que si alguien, como dices, no tiene el dato, nosotros se lo podemos compartir en el momento, me parece que internamente, la gente de la universidad, te digo, esta niña, Gemma, que es quien nos está ayudando en la FES, ella, con ella tiene el contacto, la gente de seguridad de la UNAM, para en caso de que no sepan de eso, de qué se trata, pues puedan llegar, y relacionado a la otra pregunta, vamos a estar, también nosotros tratando de tuitear, de poner pequeños videitos, digo, va a estar la gente de la agencia de publicidad de Red Hat, tomando algunos videos cortos, pero nosotros también, por nuestra cuenta, vamos a estar tratando de tomar, pues fotos, y algún video, algún en vivo, alguna, alguna cuestión así. Excelente, oigan, y la pregunta obligada, se nos empalma la fecha, con un día de El Consol, este, ¿qué fue? ¿estamos queriendo dividir el público por géneros, para que cada quien llegue al lugar que le interesa más, o realmente aquí no hubo, este, otra cosa más que obra de la casualidad? Este, fue una, como dicen, fue una situación muy graciosa, sucede que, para, cuando salió la convocatoria para hacer Fedora Women's Day, nosotros nos apuntamos, sale la convocatoria dentro del proyecto Fedora, y nosotros proponemos el evento en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, empezamos a juntar el cartel, y nos dicen, bueno, tiene que ser, eh, la última semana de septiembre, hasta las, la segunda semana de octubre, entonces, realmente estamos tomando el último día que lo pudimos hacer, nosotros hubiéramos querido hacerlo a principios de octubre, o sea, esta semana que pasó, pero, eh, cuando empezamos a checar agendas con todas las speakers, muchas de ellas, eh, no empataban sus, sus agendas, y, pues, nos tuvimos que ir prácticamente al último día, algunas estaban de vacaciones, otras, eh, regresaban, otras tuvieron que pedir permiso, etcétera, entonces, sí sabemos que el console es algo muy, muy importante, de hecho, nosotros vamos a estar participando directamente también en el console, nos acaban de confirmar hace un ratito, y vamos a estar presentándonos por allá, eh, un día antes, el miércoles, en la tarde, no sé cómo le vamos a hacer todavía, pero, pero vamos a estar por allá, este, presentando nuestra, una presentación que tenemos ahí de Fedora Containers, pero, aparte en la, la agenda, es tempranito, es jueves, es día laboral, pero, vale la pena darse un cachito, entonces, eh, si eres chica, y estás interesada en conocer esto, y, si eres caballero, y de todos modos, quieres compartir un poco más, sobre estos temas de tecnología, pues, ahí está la invitación, para que se presenten, a este evento de Fedora Women's Day, en la Ciudad de México, FESACatlán, el jueves 10 de octubre, de nueve a, eh, son cuatro de la tarde, ¿verdad? Nueve, dieciséis horas, y, este, y pues bueno, creo que tienen un muy buen cantel, vamos a estar atentos, para las otras tres chicas, que faltan destapar, y, me da mucho gusto, que se estén organizando, este tipo de eventos, eh, tan frecuentemente, y que tengamos este mes de octubre, tan lleno de software libres, yo creo que vamos a poder ponerle, el mes de software libre en Ciudad, bueno, ahora sí que en el, en el país, en México, porque tienen muchos eventos, pues, me da mucho gusto, una última, este, ahora sí que, eh, pues no sé, deseo algo que quieran decir, eh, comunicación a los que nos están escuchando, o a las que nos están escuchando, en este, el podcast de Creadores Digitales, Alex, señor Karaken. Alex, por favor, adelante. Pues, ojalá que nos puedan acompañar, eh, vamos a celebrar a, a todas las chicas que, y sus grandes aportaciones a software libre, esperamos que nos puedan acompañar, va a ser un evento bastante interesante, porque, eh, sí, está basado en lo que es la tecnología, pero también hay historias de vida que son muy interesantes, y que, a lo mejor a alguien, que está por ahí, que necesita un pequeño empujoncito, para, para poder motivarse a, a hacer algo interesante, tal vez ahí lo pueda conseguir, entonces, por favor, acompáñenos, y ahí los esperamos, con los brazos abiertos. Excelente, señor Karaken, un última, un último comentario, un último, un íntima invitación. Pues, pues, primero agradecer que nos des el espacio, León, digo, para estos eventos siempre nos hace falta, ayuda con la difusión, y agradecemos tu espacio en este momento, al buen Alex, por la, por el trabajo que ha venido realizando, junto con, las chicas, para tener un evento de esta calidad. Por mi parte, lo que, lo único que les puedo pedir es que, si tienen tiempo, acérquense a las dos fechas que van, va a tener el, la iniciativa Fedora México, también los meetups, recuerden que, recuerden que Fedora también tiene un meetup, se hace el tercer jueves del mes, puede llegar a cambiar, así que estén atentos, también a esta fecha, pero, este, tenemos ponentes de muy alto nivel, digo, por aquí va un saludo al señor Sandino, a Iván Chavero, a Rolando Zedillo, Rolman, que nos han dado unas charlas impresionantes, la verdad, no se pierdan esto, esto, nos están hablando de lo que viene en el futuro, de lo que se está haciendo, cómo aplicarlo, y pues nosotros estamos dentro de esto, ayudando a que más gente utilice sistemas operativos, de código abierto, no solamente Fedora, o sea, tenemos gente que ha venido a hablarnos de Debian, de cómo hacer cosas de Fedora sobre Debian, así que, pues bueno, igual, es como muy abierto, igual si ustedes tienen el interés de acercarnos, de acercarse a nosotros, dar una charla, y compartir lo que saben, son bienvenidos, gracias. Excelente, muchas gracias, señor Kraken, pues yo, yo creo que sí, hay que tomarles la palabra, Irán, ¿cómo ves entonces este mes lleno de eventos de Sopor Libre? No, pues yo creo que lo que nos va a faltar va a ser tiempo, ¿no?, para asistir a este evento, para asistir al console, y tú también te vas al, bueno, ese es hasta noviembre, ¿no?, al de Vallarta. No, Vallarta es 27, 25, 26 y 27, también de octubre. También de octubre, te digo, nos va a faltar tiempo, pero esperemos asistir a todos, ¿no? Yo creo que van a ser muy, muy buenos eventos, las comunidades del Sopor Libre, siempre se esfuerzan por hacer buenos eventos, por traer, o dar muy buenas charlas, entonces yo también me uno a lo que dice el señor Kraken, y el señor Alex, de que vayan a las conferencias, o sea, no está de más ir a alguna de ellas, y se van a dar cuenta que al final, pueden aprender muchísimo, y pues les agradezco mucho, por organizar este tipo de eventos, está muy padre, y más que nada que se ha enfocado hacia las mujeres, ¿no?, porque creo que es un sector que dentro del Sopor Libre, tal vez no son muchas, y las que hay, pues son chicas muy, muy buenas en lo que hacen. Son técnicas, pero al mismo tiempo son rudas, ¿no? Sí, algunas. Entonces, de hecho, creo que vamos, estamos cocinando por ahí un especialito para hablar de temas de inclusión y tecnología, pero no lo voy a quemar, vamos a esperar un poquito más, hasta que ya esté completamente cocinado, pero tenemos más especiales en puerta, entonces ustedes no se pierdan, síganos, estamos en redes sociales, señor Irán. Sí, estamos en Twitter, estamos como Creadores Digital, en YouTube estamos como Creadores Digitales, y también tenemos una página en Facebook, Creadores Digitales, y la página que es CreadoresDigitales.com. Exactamente, yo les recuerdo que pueden escucharnos en iVoox, pueden escucharnos en iTunes, pueden escucharnos en Spotify, y por si fuera poco, también en YouTube, entonces ustedes cuélguense de alguna de estas redes, y escúchenos por ahí, mándenos un mensaje, tardamos un poco, pero igual siempre contestamos, siempre andamos al pie del cañón, entonces les agradezco mucho a todos, que se hayan tomado su tiempo, y a ustedes Creadores, yo les recuerdo que como siempre, hasta la próxima Creadores. Creadores Digitales. Creadores Digitales. Creadores Digitales. Creadores Digitales. Creadores Digitales. Creadores Digitales.